Y ahora me encuentro con Mildred, ella ganó el segundo lugar de acrobacia aérea, la verdad estamos muy orgullosos de ti Mildred. ¿Qué tal tu experiencia? Nervios, muchos nervios y no sé, emoción, un poco de todo. Oye Mildred, ¿cuánto tiempo llevas tú practicando la acrobacia aérea? Un año, sí. ¿Y cuánto tiempo te preparaste previamente para esta competencia? Dos semanas. Realmente muy poquito, pero llevas un año y está increíble, lo hiciste padrísimo, todo muy espectacular, tu maquillaje, tu vestuario. ¿Tú invitarías a más niñas a que practiquen acrobacia aérea? Sí, está muy padre, te diviertes y a lo mejor sí te da miedo, pero está muy divertido. La verdad es que a mí sí me da curiosidad, ¿cómo es que tú quisiste aprender o cómo es que quisiste practicar acrobacia aérea y no otra disciplina? Fue casualidad, o sea, no fue así de yo me quiero meter a esto. Fue casualidad y pues aquí estuve. ¿Y tu experiencia increíble en estos momentos? Sí, emocionados. Perfecto, muy bien. ¿Quieres mandar algún saludo a tus compañitos de la escuela, a tus papás, a alguien en especial? A mis papás creo, sí. Sí, todo el tiempo. Perfecto, pues un saludo para los papás que siempre han apoyado a Mildred. Muchísimas gracias Mildred por todo y que sigan los ex. Muchas gracias. Muy bien y continuamos con más de MVM Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!